Mérida. Guión un cuarto de hora antes de las 10 de la noche se escucha una voz que dice, Y la respuesta fue un solo grito unísono, para que Caloncho y su banda se arrancara con poco más de hora y media de música, ritmo y un verdadero bálsamo de vida que prendió a todos los presentes, y los hizo dispararse de sus lugares para no volver a sentarse. Foto, Fidel Interian 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 Abálsamo. Primer tema interpretado, le siguieron otros de la misma producción que ya son favoritos y coreados por sus seguidores como Fotosíntesis, Optimista y Amigo Mujer, entre otras. Sin perder la compostura y hasta respetando el espacio entre la primera fila y el escenario, sin necesidad de elementos de seguridad, el público disfrutó de una noche llena de buena energía y comunicación total con su artista, que se entregó desde el primer minuto que salió al escenario. Renata Marrufo Montañez más información en la edición impresa del diario de Yucatán. Gracias por ver el video.